...de la cuestión de investigación que planteó la Comisión Disciplinaria. Los miembros de la Comisión Disciplinaria consideran que hay elementos y han abierto un expediente de sanción. Están citando a Máximo y a Beder Caicedo para el día viernes 1 y media y 2 de la tarde respectivamente para escuchar la sugerción y tengan su derecho a la defensa. Y en función de eso la disciplinaria tomará una decisión si sanciona o no. Doctor, ¿cuáles son los elementos que esgrime Comisión Disciplinaria para poder tomar esta determinación? Porque escuchándolo a Ponce, escuchándolo a Luis León, el comisario, ellos se ratifican en un informe. En ese informe está que los actos por los que está procediendo la Comisión Disciplinaria no se los visualiza. Exacto. Tanto Omar Ponce como el comisario dieron su versión y dijeron que ellos no tuvieron conocimiento de nada. Por eso no lo plasman en su informe. Pero la disciplinaria, en base a videos y en base a fotos que salieron en medios de prensa, están considerando que hay elementos para abrir un expediente. Prevalece la actuación de oficio en este caso. Sí, pero la cuestión es que tienen que ser oficiosos para todas las situaciones. O sea, a máximo lo quieren juzgar por un gesto que el jugador de Católica Cifuente lo ha hecho en Cagol, que creo que tiene 17 veces, 17 goles, 17 veces ha hecho este gesto y no he visto ningún expediente de oficio. Pero bueno, yo creo que si se va a actuar de oficio, porque el reglamento se lo permite, se debería actuar de oficio en múltiples situaciones, no solo en esta situación de Cifuente. Han habido hechos que por notificaciones de medios de prensa han sido palpables de agresiones, de cuestiones terribles en ciertos estadios, pero ahí no se actúa de oficio y no se toma ninguna sanción. Pero el viernes estarán los dos jugadores. Sí, el viernes estaremos aquí con Máximo y con Bédere para que ejerzan su derecho a la defensa y exponer su verdad en esta situación. ¿El tema al más? El tribunal de apelación tiene que citarnos con fecha de la audiencia y ahí vendremos a la audiencia. Esperemos bajar por lo menos un partido. Oiga, el tema habrá ahí en alemán, ¿cómo? Recaudando fondos. Ahorita ahí no queda otra que recabar dinero, por eso se hace un llamado a que nuestra hincha nos acompañe el día domingo. Necesitamos llenar el estadio, tener taquilla y con eso destinar valores para ese pago. ¿El plazo es? Ya están corriendo, creo que estamos en los últimos días. ¿En los últimos días? ¿Y el valor, doctor? No tengo el valor, pero es una suma bastante considerable. Éxitos. Vale, gracias.